Nos lapidaron los sueños y solo nos dejaron frente al espejo Y nos dejaron en ceros, con bolsillos vacíos, sin tierra, sin recuerdos Nos prometieron el cielo y solo nos dejaron la vida en este infierno Y si te sientes valiente, pues sigue la corriente Mira que hay mucha gente guerreando su libertad Y si tu grito, hijo, se convierte en dignidad Ahora vienen diciendo dispararle a quemarropa, a todos matar Soy un hombre real, no falso, narraré mi verdad con este cantador Cada vez que te levantas, va pisoteando tu felicidad Brindas tu mano a un puto desgraciado Que finge ser tu hermano, te lanza por el caño Todo ha sido en vano, como te han forjado Educación, respeto, amor, todo, todo deshonrado Un pueblo saqueado, un pueblo ignorado Un pueblo que no es combativo, es un pueblo muy reprimido Un pueblo que no es combativo, es un pueblo que en seducional Y si te sientes valiente Pues sigue la corriente Mira que hay mucha gente Guerreando su libertad Y si tu grito niña Se convierte en dignidad Ahora le van diciendo al policía Que disparen a tu humanidad Soy un hombre real, no falso Narraré mi verdad con este canto Cada vez que abres los ojos No te convences que esto sea real Money y locura es todo lo que ha importado Consumiendo pecados dedicados a hacerlo malo Sin vida eres mal Nada, nada, nada forjarás Solo forjarás la eterna Una culpa en tu ser culpura Un pueblo saqueado Un pueblo ignorado Un pueblo que no es combativo Es un pueblo muy reprimido Y si tomamos a una persona Que recibe dos y medio millones de dólares al año Será esa persona cien veces mejor Más astuta que la persona Que gana doscientos cincuenta mil Imposito Imposito No te la piden los sueños 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 Gracias.